Y hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de Formaciones Ocultas número 60 El día de hoy vamos a ver si en la actualidad, en esta semana, en el fútbol existe una formación de 3 medias puntas Ya que por mucha gente la busca, vamos a ver si hay alguna activa Y también te invito a tirar, si ya jugaste el evento del Bayern Múnich para clasificarte a la ronda 2 Para los partidos 15-15 ya contra usuarios, pues bueno, te estás ganando aparte de 5 fútbol points 5 aperturas por jugadores 5 estrellas de este club Bayern Múnich Así es que al último te voy a invitar a que te quedes a ver que me sale en el pack opening Pero por lo mientras vamos a empezar Formaciones Ocultas Y pues bueno, vamos a ver si quédate hasta el final para que te interese si hay alguna de estas formaciones De 3 medias puntas, algo parecido a esto, o algo parecido a esto, a ver si podemos encontrar Algo que se asemeje a las 3 medias puntas Formaciones Ocultas Formaciones Ocultas raras disponibles esta semana, claro que si hay Están este, en la liga de Asia, en lo que es este, en la Ilux Thai League Te vas al Raj Fusuri, este o algo así se pronuncia Te vas a defecto y listo, tenemos formación sin delanteros Aquí tengo un videito de cómo formar esta formación para hacerle una fake 4x4, hecha desde el capítulo anterior El número 59, formación disponible esta semana Y pues bueno, la otra formación sería para rank completamente, ya sabes la de los top mundiales Está en el santito, si es que quieres usar una equipación licenciada en el eFútbol Y tendríamos esto Tendríamos una formación de 2 medias puntas, no 3, no es esta la formación Sería otra de 3 medias puntas Pero algo para el rank, algo seguro, algo estable Pues esta formación, también luego vamos a traer la formación, el video de cómo armar esta formación Para que sea más potente de lo que ya está a una vez colocándola Y así es como lo acaban de ver tus ojos Hay una formación de 3 medias puntas y te lo voy a enseñar en este video Vamos de una vez, vamos a la equipación Vamos a qué debes de hacer para tener esta formación Vas, ya sabes, a cambio de equipo Vámonos a Asia, vamos a las selecciones y buscamos la selección de Irak Vamos a poner la equipación, ya sabes, aquí tenemos lo que es prácticamente el equipo vacío Sin jugadores, hay que contratar jugadores de 0GP Ponernos en la principal y después borrarlos para que tu plantilla se quede así Por si no lo sabías Vamos a hacer lo siguiente, vamos a empezar a armar este cual Primero, estás viendo que es una línea de 3 muy, muy ofensiva Prácticamente no tenemos defensa En la parte de director técnico, ¿qué te recomiendo? Otro ataque rápido, muy agresivo Muy, muy bueno en el ataque Pero si eres malo defendiendo, pues no te lo recomiendo Ya que te va a costar y vas a sentir que esta formación no te va a rendir nunca Lo que es posesión Posesión podría ayudarte Necesitas ser muy bueno y ya dominar el estilo al más del 90% Si no es que al 100% Para que en este caso, pues, tu ataque y tu defensa estén equilibradas Y, pues, bueno, yo creo que si eres principiante como yo Este... Y te cuesta defender todavía como un servidor Ten Hag o Cristo Balbuena la mejor opción No te voy a decir por qué Te voy a invitar a ver la lista de reproducción Que te aparece al final De cómo funciona cada estilo de juego Para que entiendas más o menos lo que estoy diciendo De por qué la recomendación de este DT Así es que, pues, bueno Para los principiantes como yo Ten Hag sería la mejor opción O Cristo Balbuena Empezamos con el portero Me agradan los porteros ofensivos Más que los defensivos Así es que, pues, bueno Si no tienes porteros legendarios O porteros con regular firme Te recomiendo mucho que hagas esto Que filtres tus porteros Bueno, tus porteros y selecciones Los que tengan la mejor estadística Y en la semana estén en letra No importa que no sean firmes Estando en normal o inconsistente Pueden servir ya y arreglar un poquito Así es que, pues, bueno Tenemos a Savage Aquí un ejemplo Tenemos a Savage inconsistente Y a Donnarum Así es que, pues, bueno Vamos a meter a Donnarum Que es portero de esta semana Ofensivo Así es que, pues, bueno Portero ya tenemos Vamos Empezamos con los defensas centrales A mí me agradan Los defensas de creación Tenemos aquí, por ejemplo Un Delight Un Bandai Que está Showtime Que me sirven para esta plantilla Pero, ojito Que hay jugadores en el caso de Maldini Que es destructor Y, pues, bueno Gastamos monedas por él Si tú estás en mi caso Que gastaste monedas por él Lo siento Lo tienes que poner a chambear Y ver la diferencia O acostumbrarte a tener un destructor En tu plantilla Pero yo creo que Pues, algo bueno En esta, pues, bueno En esta línea de tres Es que puedes combinar Lo que son los Este, aquí miraste O metano de candero Que nunca salió de mi plantilla Pues, dos creaciones Y un destructor Para mí podría ser bastante bien A muchos preguntan El atacante extra Si tú metes un atacante extra ¿Cómo va a funcionar? Empieza a funcionar Si el juego A partir de que tú le das Lo que es La parte de actitud ofensiva Las flechitas que aparecen abajo Cuando estás en el campo Si tú le das una línea roja En actitud ofensiva ¿Qué va a ser Lo que es este El atacante extra? En la menor oportunidad Que pueda incorporarse El ataque lo va a hacer No se va No se la va a pensar Y se va a hacer Y va a ir ida y vuelta Con una Este, una flechita O un este Una posición En la parte de Pues, actitud ofensiva En rojo Si le metes Las dos Lo más a tope Que va a ser el atacante extra Simplemente se va a quedar arriba Y nunca va a bajar Eso es lo que Como va a funcionar Un atacante extra Me agrada Porque antes no tenía Como que esa noción Ahora ya tiene algún significado Y pues, bueno Yo te recomiendo Este Dos creación Un destructor En esta formación Pasamos con los interiores La posición En esta formación Es muy importante Muy específica Si quieres hacer jugar A los delanteros Está bien que pongas Especialistas en centros Pero ¿Dónde está el pero En los especialistas En centros? En su mayoría No tiene Dedicación defensiva O stats Defensivas Así es que Es muy raro Ver un especialista En centros Con dedicación defensiva Hay un Demarco Player of the Week Si lo tienes Este te podría servir Bastante bien Está Arnold Este Arnold Showtime O el Arnold Normalito Que se habilite De interior Derecho Pues lo puedes Poner Ya que estos Pues bueno Los puedes entrenar Y después dar un poquito De dedicación Y actitud Defensiva Como estás viendo Así es que Esa es mi primer Propuesta Si es que te gusta Aventar centros A tus delanteros Y pues bueno Mi propuesta Para esta formación Es usar laterales O interiores Laterales ofensivos Que tengan buena Dedicación defensiva O laterales defensivos Que tengan habilidades De paz Y se puedan incorporar Al interior derecho Aunque no tengan Estilos activos De la traducción Defensivo O el ofensivo Pues la actitud Ofensiva Se van a reflejar Dentro del campo La otra Que sería Mira por ejemplo Este Pedro Porro Tiene actitud Defensiva Y tiene habilidades De pase De centro Como pase cruzado Pase medido A esto es a lo que me refiero Tiene buena resistencia Tiene buena velocidad Tiene buena dedicación Defensiva Y buen compromiso Defensivo Y el otro Pues el segurito El de siempre El Watt En lo que es Este La lateral izquierda Pues la veo A comprar ¿No? Robertson Es yo creo que El polivalente El lateral Junto con Alaba Ojito Que Alaba Te puede ubicar Hasta la media punta Desde medio centro Defensivo Que te pueda servir En la lateral derecha En la interior izquierda Que tenga Este Stats Que te ayuden Un poquito A recuperar valor Y no subir tanto Vamos a la parte De adelante Ahora si Ya casi vamos A completando Esta plantilla Pues Delanteros Cazaboles Un buen juego Aéreo Y con Buena finalización Y en este caso Si te salió Vinny Ahorita Vinny Anda And on fire Te va a dejar El review En una tarjetita O al final El video Recomendado El review De Vinicius Junior Yo creo que Algo Cazaboles O este Jugador de huecos Convertido en segundo Delantero Y el igual que el señor Te pueden servir En una dupla De dos delanteros Te digo aquí Hombres de área Buenos Este Proteger el balón Buenos Pero hay que saber Usarlos No hay juego malo Ni fútbol Solamente A por Este Falta de comprensión De cada uno Del funcionamiento De lo que es En el juego O la comprensión De cada jugador De como se desarrolla El estilo de un jugador Este Y les digo aquí Los preferentes Son cazaboles Con buen juguario Con buena finalización Con buen pase Para que sean determinantes Y en la banquita Puedes meter Igual cazaboles Preferencia cazaboles Con as en la manga En su defecto Este Jalan O algún jugador Que ya hayas compuesto En esta actualización Y le hayas agregado As en la manga Así que es que Es mi recomendación Para adelante Y pues bueno Vamos ahora si A la parte final Las tres medias puntas De las que tanto Hemos hablado En este video Y que te recomiendo Pues obviamente Los jugadores de huecos En esta formación Van a estar Bastante buenos Ya que pues bueno Estamos hablando de Pues puedes ocupar Jugadores Como en este caso Wirtz Primer media punta Jugador de huecos Puede ir Recuerda que Todos Todos los jugadores De huecos Van para enfrente No hay ninguno Que se retrase A menos que le pongas Marcaje Es como podría Retrasarse Y seguir La jugada De tu rival Pero si no No tiene por qué Retrasarse En su caso De Junk Pero creo que De Junk No juega De media punta Podemos poner Mira Estos son todos Los jugadores De huecos Que tengo Este Este James Por lo que se llama Este no Perdón Wilson Es bastante Bueno Tiene buenas habilidades Y pues bueno Ahí tendríamos Dos jugadores De huecos Obviamente Esto tú lo puedes hacer Con los jugadores Que tú tengas Mira Tengo el Messi Jugador de huecos Bastante Bien Así es que mira Esta Esta formación Con interiores De ida y vuelta Con buena resistencia Centrales De creación Y un destructor Que va a salir Siempre a cortar A falta de un medio escudo Pues ten en cuenta Que el destructor Siempre va a salir Una línea adelante Y pues bueno Te va a hacer esa función Y te vas a quedar Solamente con dos centrales Tienes que estar A las vivas En todas las situaciones De juego Que se te puedan presentar Durante el partido Y listo Yo creo que Aquí sería Un buen planteamiento Recuerda que el jugador De huecos Se activa También de interior izquierdo Y si quieres más Más potencia Quieres más delanteros Puedes hacer esto Sin ningún tipo De problema Mira jugadores de huecos Con las en la manga Estarías atacando Con dos cazagoles Ojito eh Estarías atacando Con dos cazagoles Con cinco jugadores De huecos Cinco medios Ofensivos Y te estarías quedando Con tres defensas Se puede Claro que sí Que lo quieras hacer De hecho lo vamos a hacer En vivo A ver que tal va la formación Y probándolo en un video Yo creo que sí La vamos a probar un video Y vamos a ir con cinco jugadores De huecos Pero yo te recomiendo Si no sabes defender Pues bueno Hagas esto Este no importa Que sea este Jugador de huecos Hagas este Restablecer Te vayas a A filtrar por este Estilo de juego Busques el omnipresente Que es el único Que nos podría aquí ayudar O el destructor También Pero yo creo que Más un omnipresente Y pues algo Comedia Resistencia Buena resistencia Buena dedicación Defensiva Pero mala Vida Yo recuerdo Que está el ataque O sea Puedes meter a alguien Que tenga Bueno en su caso De Llorente Llorente o Bellingham Este Este mira Este Bellingham Showtime Tiene bueno Bueno lo puse también Para defender Y pues bueno Te puede hacer Con la dedicación defensiva La poca O la actitud defensiva Te puede hacer un poquito El retrasar aquí Al Al mediocampo Así es que pues bueno Así es que Si quieres No quedarte tan solito Con estos tres acá abajo Convierte Ya sea este en MC O convierte Estos dos Este Mediapuntas en MC Para que te ayude A bajar y subir En omnipresente Sería la única Alternativa Que yo te doy en esta formación Si es que te cuesta Defender Y pues bueno muchachos Hasta aquí El video de formaciones ocultas Del día de hoy Espero que te haya agradado Espero que esta formación La pruebes Si me digas Aquí en la parte de abajo Si sabías que existías Si no sabías Si la probaste Si no te gustó Porque Si te gustó Y el porque muchachos Así es que Los dejo con mis aperturas Gratuitas en el Bayern Munich Ya saben Suscríbanse Activa en campanita Y nos vemos en un próximo Video Por cierto Gracias a los miembros Por apoyar siempre ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!